Cuando grabas a tu abuelita Tus compas pisteando Yo soy Jonathan, este es mi primer shot La vida de un crítico La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos Cuando traes una momia Cuando te albureas solo Cuando eres de Yucatán Cuando te subes al caballo Cuando te grabas en el tianguis Cuando te disfrazas de borracho Cuando se cancela la fiesta Por fin un niño sin celular Cuando vas a comer con tu papá No, 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 bueno, siento que me traje a comer a Mariala del Barrio Es que este no sabe nada, no tiene un grabo de mundo El disfraz de mi papá ¿Cómo estamos? Papá, ¿por qué nosotros estamos disfrazados y tú no? También estoy disfrazado, Bruce Springsteen, born in the USA ¿Quién es Bruce Springsteen? Debes ser alguien con un tracer inmenso Cuando te gusta la Coca-Cola Cuando sales con tu esposa Poe, vas con tu esposa al putes Y no debes voltear Cuando andas con tus amigos Amá, no hay pedo, andas con mis amigos Hey, andas con mi amigo, amá Saca, quita música Final inesperado Llego bien feliz en la lluvia hasta que Cuando vas al dentista Cuando te disfraces con tus compas Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween Pero es noche de brujas Halloween, noche de brujas Halloween El que no luce, va a morir Las fiestas de disfraces Cuando se te caen las hamburguesas Hola, buenas noches ¿La señorita Berenice? Sí Hola señorita Berenice Te mando unas flores el patrón Cuando te ahogas con el chicle Grabé a mi hermana Y casi muero por el chicle Cuando te echas un pedillo Marcador de alguna forma polémica Pero en el fútbol todo puede pasar Así que quédense porque será un buen compromiso el día de hoy Acá en Amazon Prime Hoy el conjunto del Necaxa completamente de blanco Cuando andas de metiche Ay no mames Disfraces chidos Yo sé que eres chiquito Y que sabes ver Que no todas las cosas se pueden creer Si te ofrecen drogas Te van a decir Que se siente bien padre Que te vas a reír No es cierto El contenedor chilango ¿Qué onda contenedor de jabón? ¿De dónde eres? Los bateristas en mi país Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ella Esas personas se la rifan O sea de verdad Tutoriales chidos Miren les voy a enseñar cómo separar los huevos Haces un pasito largo así disimulado Cuando te gritan en la calle Cuando te emocionas de más Mi compa en la chamba El cargador de mi amigo No sé que sea más peligroso Si andar en la calle valiendo Ves ahorita O el cargador de este Te pasé de lanza Jorjón güey Mira ahí si jala El cargador ese Para quemar una casa Cuando te llevan al anexo Como cuando llegas al anexo Y te topas a tu compá Cuando te llevan flores Cuando vas a la tiendita de la esquina Los concursos de disfraces Cambió dentro del 8 Algo se quebró Nos reemplazó Cuando eres distraído Tu moto güey Cuando andas de mal humor Buenas tardes Soy Kale Algo de mal humor Y voy a ser su mesero ¿Qué vas a querer? ¿Qué tienes de entrada? La puerta ¿Tú qué vas a querer? Ya se los terminaron amiga ¿Tú qué vas a querer? Oye ¿Crees que se alcance para las personas? Sí, alcance para ti Para c*** esta madre Cuando se salva la botella Mira no le pasó nada Lo salvó la virgen de Guadalupe Los trabajos en mi país Uno no trabaja porque no quiere Porque trabajo hay Cuando cruzas la calle Cuando cruzas la calle Como cuando inicias el ataque Son nuestros enemigos Y nos vamos a enfrentar A todos ellos Es una batalla a muerte ¿Listos? ¿Listos? ¡Ataques! ¡Ataques! ¡Mi mamá cocinando! Cuando te vistes solo Cuando te enamoras Llevan dos semanas Y tres salidas Y ya está buscando casa ¿Le gustará Regina güey? Tiene tres recámaras Cocina equipada Y la alberca está aquí Los disfraces de Halloween Disfraces rápidos para Joahuelin El día de hoy De sus mentiras Cuando te cambian la canción Se pararon a bailar Sin saber lo que les esperaba Cuando te piden dinero ¡A la madre! ¡Mira! ¡Las bolsas mortas! ¡Las bolsas mortas! ¡Las bolsas mortas! Eso es un tazo de agua Es un megatazo ¿Te acuerdas? Es un megatazo ¡Las bolsas mortas! ¡Las bolsas mortas! ¡Suscríbete! ¡Las bolsas mortas! ¡Las bolsas mortas! ¡Las bolsas! Que rollo Razona Esperemos les haya gustado muchísimo Este video No olviden picarle al botón de suscribirse Comentar y compartir este video Razona Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN